¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy raza Hoy es 29 de marzo, vamos a empezar con tu 12 de diario de información Antes de que lo comentes, lo voy a decir Si, mi ticha dice feo pero buen pedo Te diría que la consigas en el link abajo, pero pues se agotó Un chingo de gente se identificó con esta frase Un chingo de gente dice que es fea pero que es buen pedo Saludos, yo sé que eres buen pedo Pero pues honestamente todos somos hermosos por dentro O al menos eso es lo que escojo creer, ¿ok? Vamos a empezar con tu 12 de diario de información Lamentablemente tenemos terribles noticias Esta no ha sido la semana de las noticias Tenemos que tocar ahora sí el tema de lo que pasó en Nashville, Tennessee Era una nota que pasó el lunes y no la quiero tocar Ya teníamos nuestra dosis de malas noticias No quería tocar esta nota pero se ha estado torciendo Y ahora se están hablando de otras cosas Y vamos a hablar de esta nota Por las reacciones por parte de los medios en Estados Unidos Y por parte de los políticos ¿Qué fue lo que sucedió el lunes pasado? Bueno, en un lugar llamado Nashville, Tennessee Una persona se metió a una escuela y decidió matar a personas inocentes Ajá, esto ha sucedido un chingo de veces en Estados Unidos Es como el pan de cada día Eso es lo que pasa cuando cualquier loquito tiene acceso a armas Cuando vendes pistolas en Walmart Eso es lo que va a pasar Bueno, una persona se metió a una escuela religiosa en Tennessee Y mató a seis personas Tres profesores y tres estudiantes Y eran niños Y esa era la nota Usualmente no se habla del criminal Usualmente no se habla de la persona que perdió la cabeza Para no darle publicidad Porque muchas veces lo que la gente quiere Es que se hable de ellos Muchas veces la gente quiere mostrar un mensaje O irse Y volverse famosos antes de irse Muchas veces eso es lo que quieren Entonces, los medios usualmente no hablan del criminal Esta semana han estado hablando mucho del criminal ¿Por qué? Pues porque es un hombre trans Es una persona que nació mujer Y aparentemente transicionó a hombre Y pues listo Se están agarrando de ahí Y es de ¡Mira nada más este loquito! ¡Es un loquito! ¡Porque es trans! Cuando creo que hay que recalcar Que de los últimos 2.800 balaceras en escuelas ¡Qué cabrón! Que ya van 2.800 nada más en Estados Unidos En los tiempos modernos De las últimas 2.800 balaceras en escuelas en Estados Unidos Nada más tres han sido hechas por personas trans Nada más tres de 2.800 El resto, la gran mayoría Son hombres blancos que también perdieron la cabeza Ojo, ninguna de estas personas merece respeto O sea, cualquier persona que decida tomar un arma Meterse a una escuela Y pues acabar con vida de personas inocentes Definitivamente no merece respeto Pero en este momento Muchos medios y muchos políticos Incluso de Estados Unidos Están usando la carta de Ya ven, estas son personas inestables Cuando el verdadero problema Es que la gente que es inestable Pues tiene acceso a armas El problema es que puedes comprar una pistola en Target A la madre Creo que ahorita ya no Pero hay ciertos lugares En donde puedes comprar armas Puedes comprar pistolas Entonces ese es el verdadero problema No la sexualidad de las personas que se volvieron locas No merece respeto ninguna persona Que decida meterse a una escuela Pero están usando esta carta Para de repente atacar a todo un grupo de personas Que posiblemente no merezcan este tipo de ataque Estados Unidos tiene un problema de armas Y lamentablemente ese pedo nos salpica directamente en este país Todas las armas que existen en México Que se mueven entre grupos criminales Fueron compradas legalmente en Estados Unidos Si no es que compradas por piezas Y luego armadas de manera clandestina Antes de pasar a México Que eso se le conoce como pistolas fantasma O ghost guns Que puedes comprar por piezas Y aparentemente México ha estado Como intentando demandar Para que dejen de vender armas por piezas Porque aparentemente puedes comprar armas por piezas En Amazon En un montón de lugares Puedes comprar la pieza de repuesto Que te falta Pero si compras todos los repuestos Puedes armar una pistola Que no existía Un tremendo problemón De nuestro vecino del norte Que es lo que opinan al respecto La persona que decida comprar un arma Y empezar a disparar Está loca y no merece tu respeto Pero no porque hay una persona que está loca Tienes que atacar a todo un grupo de gente Porque si no ya estaríamos todos atacando A los pinches blanquitos gringos Que son pues la gran mayoría de los cabrones Que pierden la cabeza Se les bota la canica Y deciden irse de esa forma Nada más Cero respeto para ese tipo de personas Ojalá que Estados Unidos ya Decida hacer algo Para acabar Con ese pedo que nos salpica directamente Pero pues La gran mayoría de los políticos en Estados Unidos Están patrocinados por el NRA Que es el National Rifle Association Estos vatos no van a permitir Que se hagan ilegales las armas Ni siquiera las semiautomáticas Pero bueno Ya Damas y caeros Vamos con noticias de El apocalipsis Ajá Antes la gente pensaba en el apocalipsis Como que el cielo se iba a abrir La tierra también Y nos íbamos a morir todos O que iba a venir un gran meteorito Bueno Aparentemente en este momento Hay más posibilidades De que el apocalipsis Se ha creado Por medio de robots Ajá Más de 30 mil personas Que saben del tema Entre ellos Personalidades como Elon Musk Y Steve Wozniak Aparentemente decidieron firmar Una carta abierta Donde están pidiendo Que se detenga El desarrollo De la inteligencia artificial Porque no se están sentando Las bases correctamente Cada día La inteligencia artificial Está evolucionando A pasos agigantados Está logrando cosas impresionantes Que no nos imaginamos Y no se están sentando Las bases No se están sentando Las reglas Entonces Se está diciendo Oye Tal vez deberíamos de pausar Esto por 6 meses En lo que definimos Ciertas reglas Que todos los robots Vayan a tener O sea Todos los robots Deberían de saber Que es lo que pueden Y no pueden hacer Como regla universal No tenemos que esperarnos A que sucedan delitos Bueno Un montón de personas Firmaron una carta abierta Donde están pidiendo Que se detenga la producción Y el desarrollo De inteligencia artificial Empresas como OpenAI Que son las que tienen A ChatGPT Ellos dicen Que ya han desarrollado Un set de valores Y que ChatGPT Pues no va a intentar Hacerle daño A los humanos Aunque en este momento Está siendo utilizado Para pues hacer trampa En un montón de tareas Entonces ¿Quién sabe si ChatGPT Está haciendo que un montón De personas nada más No aprendan nada en clases Y terminen tontas Dependiendo de la tecnología En este momento La inteligencia artificial Está en su peor momento Está Es lo peor que existe Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Lo único que va a suceder Es que la inteligencia artificial Va a ser cada vez mejor Y más inteligente Y más cabrona Y espérate a que puedas meter La inteligencia artificial En robots Que se puedan mover Eso ya va a ser El siguiente nivel Y cuando los robots Se puedan construir Entre ellos Se chingo este pedo Hemos visto películas Al respecto Pero si no sentamos Las bases O las reglas Que tienen que tener Estos robots Pues ya va a irloberta Estamos a nada De que alguien le pegue Nada más un rifle A uno de estos robots Y le empiece a dar Ordenes al respecto Y listo O sea si tu le dices A un robot Oye necesito salvar La naturaleza ¿Sabes que es lo que va a hacer el robot? El robot va a decir Ah ok A más B Igual a C Humanos Igual a contaminación Contaminación Igual a El planeta se está destruyendo El robot va a tomar La decisión De eliminar a los humanos Y no estoy siendo apocalíptico Eso es la verdad O sea si se mueren Todos los humanos El planeta florece Y le va mucho mejor Entonces Si somos un virus Y estamos de la chingada El virus somos nosotros Pero Si no detenemos esto Eventualmente Nos van a venir a eliminar A todos nosotros Se va a meter Robocop A tu casa Y te va a dar un plomazo En la cara Varias personas Se están preocupando por esto Por ahorita no hay nada De que preocuparse Se supone Pero se sabe Que en menos de un año En menos de un año ¿Has visto estas imágenes? En menos de un año La inteligencia artificial Va a poder crear Video hiper realista Y no vamos a poder distinguir Que video es real Y que video es falso La inteligencia artificial Si sigue avanzando Como está avanzando Va a terminar haciendo Cosas terribles Como culpar a personas Inocentes Como exonerar A personas culpables Y va a terminar Manipulando a pueblos enteros Esto que acabo de decir Fue escrito por Inteligencia artificial Ahí viene la inteligencia artificial Puede terminar tomando Un montón de trabajo Y posiblemente No esté mal Empezar a retomar La conversación De el ingreso Básico universal En donde Se le pueda garantizar A todos los humanos Una cantidad de dinero Para que no se mueran De hambre Porque muy posiblemente Como está avanzando La tecnología En el futuro Sea cada vez más difícil Encontrar trabajo Y si no tienes dinero Te vas a morir de hambre Igual y nada más Lo básico Para que puedas Pagar tu educación Tu salud Tu seguridad Y tu comida Nada más eso Porque si El gobierno No está proporcionando Ni salud Ni seguridad Ni educación De calidad Entonces Si podemos cubrir Como estas cosas Posiblemente Llegamos a estar En un mejor lugar Y si queremos hacer Que los robots Se pongan a plantar árboles Y hacer comida Chingón Para todos Pero Al final Los robots Tienen que trabajar Para nosotros Y si los robots No trabajan para nosotros Vamos a tener Un grave problema ¿Qué es lo que opinas Al respecto? Mucha gente está opinando De que hay que pausar La tecnología Por seis meses El desarrollo De inteligencia artificial Posiblemente En menos de un año Estemos viendo videos Que no nos vamos a creer ¿Qué vas a hacer Cuando la inteligencia artificial Desarrolla un video En donde tú Estás cometiendo un delito Y no eres tú Y se vea muy real Y todos digan Es este wey No mames Arrestenlo O sea ¿Qué vas a hacer Cuando de repente La inteligencia artificial Aparezca un video Con tu cara Y es un video pornográfico? Va a haber gente Que se va a quitar la vida Va a haber gente Que va a tener muchos problemas Por esto mismo Obviamente se necesita Un set de valores Pero pues también O sea No sé Si la inteligencia artificial Saca un video Y resulta que te ves Pues bien cabrón Pues tal vez No digas que es mentira Nada Eso es un muy mal chiste Ok Cuidado Y pues asegúrate De quererte tal y como eres Para que cuando salga Un video de inteligencia artificial Pues tú no tengas Que probarle absolutamente Nada a nadie Y estés bien Y sí Te puedas como quitar Esos problemitas de encima Sin ningún problema Vamos con noticias Que vienen desde Francia Ya que El gobierno francés Está empezando A jugar con la idea Es nada más Como una idea De una posible ley Que pueda llegar A venir en el futuro Francia en este momento Tiene muchos problemas Tiene protestas Tiene otras cosas Pero en este momento Se está hablando sobre Si los influencers Deberían de tener Una estrellita O un asterisco O algo Si la foto que están subiendo Es retocada O si la foto que están subiendo Tiene un filtro Porque Sí Se sabe que Las redes sociales En este momento Le están causando depresión A los menores de edad Los franceses En su gran mayoría Son un montón de blanquitos Y pues los blanquitos No tienen labios Entonces Ahorita de repente Sale un montón de gente Con un chingo de labios Y pues tal vez Habría que aclarar Si la foto que está subiendo Está retocada Con inteligencia artificial Tal vez Hay que mostrar Si la foto O la imagen que estamos viendo Fue retocada de forma digital Tal vez Deberíamos incluso De tener una tachita O un algo Si la persona que estamos viendo Tuvo alguna operación estética ¿No? Nada más Para que todos entendamos Qué es lo que estamos viendo Porque la gente blanca No tiene labios Nada más Pero bueno Sí Es una idea Que está empezando a sonar En Francia Porque pues se sabe Que las redes sociales Causan depresión Y pues El gobierno Tiene que buscar Cómo proteger A su población ¿Qué es lo que opinas? Al respecto Deberíamos de tener aquí Un asterisco En caso de que La persona Está usando un filtro En caso de que La persona Se ha hecho Alguna operación estética Para que todos Entendamos exactamente Qué es lo que estamos viendo Si No Y por qué Y pues Imagínate en el futuro Que los influencers Tienen que tomar la decisión Entre Si decirle a todos Que están usando un filtro O Nada más Cometer un delito Y no decir absolutamente nada Eventualmente Van a tener que tomar Esa decisión De que Madre Confieso que me operé O no digo nada Y me arriesgo Que me pinches arresten Pero bueno Ya Vamos con noticias Que vienen desde Estados Unidos Ya que Wenet Patrol Esta morra Está siendo demandada Todo parece indicar Que ella tuvo Un accidente de esquí En el 2016 Mientras atendía El festival Sundance El cual Pues usualmente Cuando sucede Estas montañas de nieve Se llenan de celebridades Esquiando Mientras Wenet Patrol Estaba atendiendo El festival De películas Sundance El festival de cine En el 2016 Aparentemente Ella estaba esquiando Y terminó chocando Con un señor Entonces Todavía no se sabe Quien estaba enfrente Pero fue nada más Un choque de esquí Fue claramente Un accidente Bueno La persona Que chocó Contra Wenet Patrol Está diciendo Oye Me rompí varias costillas Y terminé traumado Y terminé con problemas En la cabeza Entonces Está demandando Por 300 mil dólares Eso son unos 6 millones De pesos Honestamente Esta persona No estaría demandando Si no fuera Una celebridad O sea Si no supiera Que la persona Que chocó Contra él Era una celebridad Y tiene dinero Nada más Wenet Patrol Está contrademandando Diciendo que No puedes demandar Por algo Que es claramente Un accidente Pero el señor De 70 y tantos años Está diciendo No Pero es que Ella se fue Después de que chocó Conmigo Al final Pues es un accidente Y como que tú sabes A lo que te metes Cuando estás esquiando O sea Como que firmas Por ahí De que Wey Puedes chocar Puedes terminar Teniendo un accidente Y pues Eso es lo que pasa Cuando decides Esquiar Wenet Patrol Y está diciendo Que en realidad No fue su culpa Y que todos Están exagerando Y que es un accidente Y que si alguien Se rompió Unas costillas Pues ni modo Pero realmente No habría por qué Demandar por 6 millones De pesos Ella está diciendo Que esto es ridículo Trajeron a varios doctores Y los doctores Dijeron Si Esta persona Claramente tiene Como contusiones Y claramente pasó Por cosas en su cabeza Pero no podemos probar Que todo lo que le pasó Es por culpa de Un choque que tuvo Como Wenet Patrol Mientras estaban esquiando Nada más Está sucediendo Este caso En este momento Vamos a ver Lo que pasa Se escucha como una tontería Al final del día Si tú tienes un accidente No te vas Nada más Nada más No te vas Si no te vas Si tú atropellas a alguien Eso es un accidente Usualmente Es culpa del peatón Por estarse cruzando Por lugares En donde no tiene permitido Pero si tú atropellas a alguien Te tienes que detener Y te tienes que ser responsable Cuando te haces responsable No es realmente un delito Es un accidente Entonces Igual y hay uno que otro abogado Que me podrá decir Exactamente qué pedo Pero si se puede probar Que no lo hiciste con malicia Según yo No te pueden realmente castigar Y no hay un caso para demandar Pero ¿Qué es lo que opinas al respecto? El crimen sucede Cuando tú atropellas a alguien Y decides irte Ahí ya cometiste un delito Cuando tú chocas contra alguien Y decides escaparte Ahí estás cometiendo un delito Nada más Si chocas O lo que sea Te detienes Pides disculpas Y lidias con las autoridades Y con todo ese problema Que va a ser un problemón Pero es mucho mejor A nada más Chocar e irte Que parece que eso fue lo que hizo One and Patrick De ahí Vamos con noticias Del aeropuerto De la Ciudad de México Ya que Vuelve a ser noticia Creo que en este sexenio Hemos hablado más De aeropuertos Que nunca Se me hace ridículo Honestamente Pero sí Volvemos a hablar Del aeropuerto De la Ciudad de México Porque aparentemente Por los próximos tres meses Las pantallas del aeropuerto No van a mostrar el horario Que te vendieron en tu vuelo Sino que van a mostrar El horario que le asignaron A ese vuelo Entonces Si el vuelo salía A las seis de la mañana O te lo vendieron a ti A las seis de la mañana Pero en realidad El permiso de ese vuelo Es a las siete Pues lo que va a salir en pantalla Es siete Sin retraso Entonces Está bastante raro Se están atrasando Un montón de vuelos En la Ciudad de México Expertos en aviación Están diciendo Que esto es una estupidez En primera Que se tienen que respetar Los horarios de la aerolínea Que el aeropuerto Tiene que entregar un servicio No decir Esta es tu hora Y te chingas Y me sigues a mi No Es un servicio federal Atiende a los aviones Que están pagando Por estar estacionados ahí Y atiende a los clientes Que están llegando Y ofrecerles La mejor seguridad posible Expertos en aviación Están diciendo Que esto nada más Está atrasando El que México Pueda volver Al nivel uno De seguridad Aeropuerto Y como no tiene En este momento El nivel uno De seguridad Las aerolíneas de México No pueden hacer Nuevas rutas O nuevos vuelos Desde México Hacia Estados Unidos Porque necesitan Como el permiso De los gringos Y los gringos Están diciendo Tú no eres seguro En este momento Entonces sí Parece que no se ha hecho mucho Por recuperar el nivel De seguridad En los aeropuertos Y esto está trayendo Un montón de problemas Y pues en este momento Todo parece indicar Que se están haciendo Ciertas cosas Para que la gente Termine usando el AIFA En lugar de nada más Recuperar este nivel De seguridad ¿Qué es lo que opinas Al respecto? Damas y caballeros Yo soy Akobong Esa fue tu dosis Y de información Te voy a dar un abrazo Te quiero un chingo Te deseo nada más Con la mejor Nos vemos en el de mañana Con tu dosis diaria Chao Hoy amanecí De buenas Aquí no existen más Las penas Me pasa la cerveza Hoy amanecí De buenas Aquí no existen más Las penas Está rara Va a chiamarísimo